Y como os decía, ya tenemos preparada a José con un otro protagonista de La Vesprada, como es La Mantenidora, y volvemos ya saber cómo está en estos momentos previos a Issa Saltació. Pues cómo está, guapísima, como es, como siempre, en esa alegría que siempre porta a la seua cara. Y, cómo no, Isma Guerrero, ¿qué tal? Buena desprada, ¿cómo estén? Ay, en este momento, genial. Y súper ve pentina per Carles Ruiz, eh, per si de casa, eh, yo lo tinc que dir porque me ha dicho. Carles, que va pentina per mi, bueno, que va guapísima. Y vestida per Marisol Jimeno, que eso también es importante, eh. Claro que sí, a eso. Bueno, y sobre todo, ¿cómo vales, Nervis? Ve, 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 estoy tranquila. No te he hecho, ¿no? No, 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 ye, ye, ye. No escucharon el escenario, lo de ser mantenedora, fa cuatro y esa picanha, luego no sé qué. Pero se pasen nervis, eh, se pasen, se pasen. Un actriu como tú, vamos, como tú, vamos, eso lo tienes que... Pero tú saps muy bien que una actriu sin nervis no es una buena actriu. Y tú lo saps bien. Pero tú lo tienes controlado. Anem a ver, creo que sí. De qué vas a hablar, de qué vas a hablar. Vaig a hablar al chiquets. El 90% del discurs és per al chiquets. El 90% del discurs va encaminat a Carla, a la cort y a las chiquets que están en el patí butaques. Bueno, molta sort, molta merda, como se dice el teatro. Exactamente, exactamente. Y nosotros estaremos pendientes de todo lo que digas, para darte el pitch y plow, ¿no? Como se dice eso, como yo digas. El vist y plow. Pues eso, muy bien. Pues Ale, pues muchas gracias y enhorabona. A tu, cariño. Que vamos guapísimo. Gracias. Ima Guerrero, mantenedora, si nosotros, pues estemos así, ¿no? En nuestra espontaneidad, disfrutando de las últimas entrevistas. No sé si en cara me queda por ahí, Marena, ¿no? Pues mira, yo te vaig a donar el pas al Estudio Central y vaig a tornar, porque me acabo de decir, y he visto a un compañero que si se ha dado eso de los fallos, es él. Así que, en el que no puc anar-me d'esta exaltación sin hablar en esa veu y en esa autoridad del compañero que enseguida voy a tornar a él, espere, y parar un poco de fallos. Gracias, José. Estábamos veiendo ya esas imatges de la cadira d'or. La protagonista también se nos sube de esta vesprada, on así mitja hora, más o menos, calculem, ya estará aseguda la fallera major infantil de Valencia, Carla García Pérez. Continuem así rebent, pues, esos tuits de las personas que están desde casa, seguint esta retransmisión, gracias, sobretot, por estar con nosotros. Y ahí tenemos ese tuit de Ferris, que nos dice, ¿cómo se notan las entrevistas a las autoridades que aman la fiesta? Pilar Bernabé, ya el señor alcalde, que está por obligación. Bueno, todo tipo de opinión, como decía nuestro compañero José González, tenemos que estar siempre con todas las personas y toda la corporación municipal. Siempre la Televalencia trata de ser plural y que todos tengan el suyo lugar en esta televisión. Sí, porque a la fin la fiesta es color y no hay color, sino que hayan todos los colores. Entonces, todas las opiniones son bienvenidas. Y bienvenida es, José, la entrevista que tens preparada, con una persona que yo la voy muchísimo. Dóna-li un beset muy gran, que es un savi de las fallas, que es una persona que vive la Festa Fallera desde casa y, como no, con el su trabajo que tiene toda la vida al front de los medios de comunicación, como es la persona en la que estás, que tengo unas ganas de dar una abraçada, porque la voy muchísimo, José. Bueno, una institución. Además, siempre le asegurás, es decir, a base de cuando se ha dicho, ya en finalizado, no, no hemos empezado, pero sí que es una persona que puede opinar con su dolera, ¿no?, por la fiesta de las fallas, por la cantidad de años que lleva trabajando en ella. Pepe Yaverde, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José. No podía faltar usted a una exaltación de la falla de la mayoría de Valencia. Hombre, está la que hace 34, como prensa, como informador fallero. 24 años y más, años. ¿Cómo ha cambiado la fiesta, eh, Pepe? Pues sí, ha cambiado la fiesta, ha cambiado dirigentes, ha cambiado todo. No tiene nada que ver en esos inicios, el medio y en los de ahora. No tiene nada que ver. Bueno, ¿para bien o para mal? Porque muchas veces esto no se sabe cómo funciona, ¿no? Unas veces para bien, otras para mal. O sea, lo que pasa es que los que llevamos tantos años, comparamos y entonces ahora un poco peor que antes. ¿Sí? En mi opinión, creo que sí. Con lo que se luchó, ¿no? A veces, muchas veces dicen, con lo que se ha luchado por conseguir esto, ¿no? Y ahora, ¿cómo, no? No sé, pero es que es distinto todo, José. Es distinto la forma de todo, las atenciones, todo es distinto de lo que era antes. Había más respeto. Más respeto. Yo creo que antes a los medios de información se nos cuidaba un poco más. Y ahora parece que estamos un poquito más al lado de antes. Parece que toda la tecnología y toda la historia esta nos está, de alguna forma, relegando a muchos informadores. Bueno, Peña Verde, que te veo cada día más joven y más guapo, que eso es lo más importante, ¿no? Sí, ahora que llevo tres patas, fíjate tú, que bien estoy. Bueno, seguro que sí. Lo más importante es que sigues sintiendo esa pasión por Valencia y de la falla, ¿no? Como siempre has sentido, ¿no? No, por supuesto que sí. Tú sabes que somos falleros de la médula. Yo llevo que nací fallero de la misma falla, Tomasos. Y 34 años dedicada a la prensa fallera, que yo creo que me merezco ya casi el descanso, ¿eh? Me alegro un montón de verte. No podía pasar estas adaptaciones sin entrevistarte. Y gracias por habernos compartido tanta severía durante tantos años y que nos la sigas compartiendo durante muchos años más. Muchas gracias, José. Un abrazo. Gracias. Señor Peña Verde, toda una institución dentro de la prensa, de las fallas y de la ciudad de Valencia, sin duda. Sí, José, es una institución y es un sabio del Monfayer y con diez, ¿no? Y que ha viscut tant y tant canvis a la festa, porque la festa ha evolucionado muchísimo. Sobretot, ya lo podemos gaudir hoy, con ese primer cambio que estamos gaudiendo de esta nueva investidura, que es esa nueva exaltación, ese nuevo lloc donde se está celebrando esa exaltación. Y ahí veíamos Elena ya, Consuelo Llobey, fallera mayor de Valencia, 2020 ya, disposada a seure en un lloc privilegiad, con las seúas compañías de la Corte de Honor, para gaudir ya del momento de la seua chiqueta, ¿no? Porque es una chiqueta con la que va compartir un año muy especial para ella, ¿no? Sí, la verdad es que ya queda muy poco para vivir un de los momentos más esperados, si no el más esperado de la vesprada de hoy, que es el momento en el que la fallera mayor infantil de Valencia reba a esta banda, ¿no?, que la acredita como lo que es, ¿no?, la fallera mayor infantil de Valencia y que ya, Consuelo, va a vivir ahí por la vesprada. Lo decía abans la madre de Carla, ¿no?, que no puede imaginar cómo será ese momento, pero que tiene muchísimas ganas de vivirlo. Claro que sí, ahí está esa cadira, esa cadira que, como decía Air Piti, ¿no?, que tantes y tantas anécdotes ha viscut, que tantes falleres majors de Valencia han pasado por ella y se han assegut ahí, y que es el tró d'una reina, ¿no?, es donde se una reina y, como tal, esas manifestaciones que se hacen durante la exaltación, ¿no?, esa cadira, donde ella se un, esa cohesión, que ahir va a participar de una anécdota tan especial, ¿no?, de la vesprada. Sí, va arribar un moment, después de que va prendre seient, Consuelo, que va perdre un de les sabates, ¿no?, dels tacons, i va conformar una de les anécdotes de la vesprada. Com tu deies, són molt importants en la jornada d'avui els símbols, els símbols valencians i els símbols de la figura de la fallera mayor. Claro que sí, ahí están els xiquets ja quasi preparats, esperem que estiguen gaudint d'una vesprada especial, el berenant, alguns els veiem ahí. José, el Meibel está preparat també per a nosaltres, perquè ja és hora de seure i berenar, ¿no?, i prendre ese snack que tant ens agrada, els fallers i els valencians, ¿no? Bueno, pues jo he emportat una porrana de Meibel, no sé si queda algú per ahí, no sé, perquè la gent ha vist el Meibel és així, i tot el xiquet vol dir el Meibel. De fet, la delegació de la xunta d'entra el fallera, de mitjans de comunicació, a ir, no sé, jo crec que se van a emportar els Meibels a sa casa, perquè, no sé, van a emportar así una caixa de Meibels, van a començar a menjar, perquè és lo que toca, ¿no?, dos exaltacions en un horari, un poquet, que ni és de desprada, ni és de nit, pues imagina't, a ir a les deues de la nit, la gent, tot el món, menjar me i ve, ¿no?, pero sempre està a la costa de la festa, pues normal, nosaltres, pues, fèl en la gent felices. Pero sí, este masilla, con 10, Eva, a punt de començar esa segona part, así a la meua dreta tinga Ariadna Galán, que nos va a fer, nos va a dar todos esos comentarios de un año tan especial como el que viviste, es hace 10 años, que se dice pronto, pero ahí están, y qué bueno que los vives con esa intensidad, ¿no? Además, tu papá no se pasa una foto hace 6 años, que madre mía, mejor Alberto borra la foto, ¿no? Mejor que la borre, ¿no? Lo hemos visto, casi que hemos ido mejor. Por lo menos, sí, sí, debemos de ser como el vino, que con los años mejoramos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, la emoción es la misma, aunque pasen los años, pues, la gente es la misma, el ambiente es el mismo y todo mejor. Bueno, Carla, es que, esperando, ¿no?, ya has ido a poner los moños bien a Carla, porque Carla se ha dicho en el descanso yo tengo que cumplir como los indumentaristas para que el moño vaya perfecto, porque eso es muy importante, ¿no? Bueno, la he visto en los pasillos… ¿Cómo la ve? ¿Nerviosa o no? Dice que ahora sí que estaba un poquito nerviosa. Y digo, ¿cómo estás? Dice, un poquito nerviosa. Y nada, digo, ¿vas bien? ¿Vas cómoda? ¿Te duele algo? No, no, Carla, no hay que tocar nada. Pues nada, perfecto, todo perfecto. Bueno, estamos a ver si la gente se posenta en sus localidades habituales, donde antes de esa entrada, a ver si comienza esta segunda parte, la parte más protocolaria, ahora sí que comienza la exaltación. Ya saben que esta exaltación, tal como la estamos viviendo ahora, son textos de Pepe Monforte, que la voz es de Vicente Martín Monforte, que Rafa Martín Monforte, que lo hemos entrevistado hace un ratito, que es tal cual como Doña Rita Barberá, en el año 2006 implantó, porque anteriormente las bandas a la corte se le ponían en un acto más íntimo en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia y a la familia de Valencia se le exaltaba públicamente. Doña Rita Barberá dijo, esto no tiene sentido, al final la figura de la corte y de la familia de Valencia merecen el mismo respeto por el bien de la fiesta y al final se hace en un acto conjunto que yo creo que es mucho más bonito, mucho más lucido y donde también tiene su encanto. Sí, yo creo que es mágico y más que nada la voz de Rafa, evidentemente, da también el ambiente pero lo solemne que es el acto, todo lo que significa y como decía Pitti ayer, es a partir de hoy cuando empiezan a ser falleras mayores de Valencia, tal cual, entonces es el protocolo que merece. Y yo pienso que también es darle ese toque de importancia que tiene la corte de honor. Yo pienso que, claro, ponerle la banda delante de todo el mundo, la cholla y ese ramo con esos tres segundos de gloria que tienen, la verdad que para ellas es muy emocionante y para nosotros también, los falleros, que estamos viendo no solo a la fallera mayor de Valencia, que es la máxima representante, sino esas doce niñas o doce chicas que son las que la acompañan todo un año. ¿Dónde tienes tú esta banda? Bueno, pues evidentemente está con todos los trajes, súper bien guardada en una caja, como se merece, porque es muy importante y porque evidentemente, como le pase algo, yo sufro. ¿Pero que tú sabes la historia de la banda? A ver. Esas bandas solo las hacen dos en Valencia al año, lo tienes claro, ¿no? Las hacen dos mujeres, mujeres a drede, y solo se hacen ellas, no hay otra que hacen ese escudo, tanto de España como de la ciudad, que está en perfectas condiciones. Sí, son súper especiales y ya no solo por lo que significa, por el símbolo que no, sino por toda la faena que lleva detrás. Bueno, pues comienza la exaltación, así que comenzamos con esa primera sintonía y con Rafael Martín de Monforte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ciudadanos y ciudadanos, poble de Valencia, sou convocats a sí en esta vesprada per a celebrar la solemne exaltación de la Fallera Major Infantil de Valencia. Bienvenidos, Sigau. En conseqüència, es fa manament que amb el màxim rang i solemnitat es faça pública exaltació de la seua real persona, fent tangible la transmissió del respecte i reconeixement de tots aquells que han vingut a escollir-la, d'entre totes les digníssimes candidates que les comissions presentaren com falleres infantils de la ciutat de València. I ara sí, ja comença. Arranca aquest moment solemne per a rebre una a una a les components de la Cor d'Honor Infantil de la Fallera Major Infantil de València 2020. Continuem rebent tuits, gràcies. Muchos besos per a Ari, un abrazote a Carles i otro per a Jose, Francisco Arlandis. Gràcies, Jose. Ens estan seguint i besos per a vosaltres i ara ja sí, arriba a ese moment solemne, no? De rebre una a una les components de la Cor d'Honor. Així, naestres, a la marxa de la ciutat... Voleu fer saber a tots que centus de la nostra tradició i els nostres costums, els jurats nomenats a este efecte, han tingut haver de signar la Cor d'Honor de la Fallera Major Infantil de València en les següents xiquetes. Amélia, Ricard i Esteban. Començen, no? Tras la marxa de la ciutat comencen ja a desfilar les doce xiquetes que formen part de la Cor d'Honor de la Fallera Major Infantil de València del any 2010. La xiqueta Amélia de la Falla Mala Rosa, Antonio Pozcavite de la ciutat de València. Carles. Saps el que passa? Que quan arriba aquest moment, la veritat que m'emociona per la solemnitat i sobretot per la cara. Mira quina cara d'il·lusió, de nervis i d'expectant tot el que van a viure a partir d'ara. I d'estar disfrutant del moment. El Rosa Pozcavite, la Falla de la Sessió Especial, que lluita per mantenir la Falla Infantil de la Sessió Especial. L'any passat, aquesta xiqueta, Falla Major Infantil, compitia en aquesta sessió d'or. També en aquests junts que cada any fica per a il·luminar aquest barri mariner. I que hi ha una de les xiquetes més... Bueno, és la més xiqueta de la cor, per això disfina la primera. I, a més, és de les més inquietes, que té aquesta cor d'honor de Carla. És, bueno, de les xiquetes més revoltoses, no? Però que això també és bo, no? Però és bueno, no? No, evidente. Sí, en todas les cortes hi ha que haver de todo. Cada una aporta algo. Pues, todas aportan vitalitat, però algunes ha de més trastades. Tienen que haver altres més responsables. Hay que poner orden, no? Claro, claro, tiene que haver de todo. Además, creo que recordar, Arianna, que aquesta niña pertenece a la Falla que tuvo... Tú tuviste una niña de corte d'honor infantil, no? A Sandra. A Sandra. A Sandra, jo. Un besazo para ella. Un beso para Sandra. Bueno, y a toda mi corte, que antes les íbamos hablando que la corte es súper esencial. En un día como estos, no? Porque se les da la importancia que requieren. Ahí tenemos al rechidor de Cultura, don Pérez Focet y su Hortosa, que es el responsable de fijar... Carla, Sauquillo y Pérez. ...de fijar les bandes al Acordo Nord de la Fallera Macho Infantil de València. Y después, ya, la máxima autorista municipal, el alcalde, el presidente nato de la Junta de la Fallera, el alcalde Joan Ribó, es el que se encarga de fijar la banda a la Fallera Macho Infantil de València y con la ayuda del rechidor de festes. Ahí tenemos a la segunda de los protagonistas de la Vesprada. Ella es Carla, Sauquillo y Pérez, del sector Roqueta Arrancapins, del sector de la Fallera Macho de València, de la Grupación Falles Centre y de una falla en el centro de la ciudad de Valencia, la Falla Cervantes Padre Cofre. Ahí tenemos esta chiqueta del barri de Benicalab, que per time a este barri, aunque es Fallera del Grupación Falles Centre, va al colegio Nuestra Señora del Carmen, de este barri de Benicalab, y bueno, pues ahí está, porque eso también es importante, Adriana, no solo que representas a tu Falla, sino que representa muchas veces a tu colegio, que es como la reina, ¿no?, en el colegio, en el recreo, ¿no?, pues es como… Sí, es verdad. Yo me acuerdo el día que fui a mi cole, después, bueno, evidentemente, después de la llamada hay un mes decillo que no vas, el día que me recibieron, es increíble, ¿no? Sí, muy bonito. Y, chicos, no sé si os habéis dado cuenta, pero ya están ahí dos personas también muy importantes, como es Diego Molinera, el presidente infantil de Carla García, que es el que le ha encarregado de portar esos rams, y también Laura García, como le decíamos antes, la decíamos también a Tavia en el traje regional, que va a portar la banda y el rama a la seua germana. Yo creo que, Carles, ¿qué dos personas más especiales, no?, para el año que ha viscut Carla García en el año. Blanca, Chaparro y Rabuñal. Pues sí, ¿no?, es un año muy especial, ¿no?, Carles, para este chico, evidentemente, y para las dos de los candidatos, ¿no?, que ya la tenemos en pantalla, que es Blanca Chaparro Rabuñal, correcto, ahí lo tenemos, de Poeta Llorente, de un poble, ¿eh?, este, porque, bueno, ahí está, el guarde poble de Chiribélla, que está en la construcción del Comunidad de Ferri, directamente en la segunda representación, dice, en la Fiesta del Capé Casal. Sí, la verdad es que, bueno, es muy emocionante poder desfilar a la Corte, de la Corte de Honor infantil, por esa ilusión que desprende. De caritas. Sí, esa careta de inocencia, de alegría. Yo tengo la sorde de viure el momento de Corte de Honor, en la muerte de Boda, como va a ser Corte de Honor, de la fallera más infantil de Valencia en el 2011, y, bueno, sí que es de ver, es que es un momento que más se olvida. Blanca Chaparro, que pertenece a la falla Valencia Todoro Llorente, del sector Cuatreborre de Cuartepolet-Chiribélla, tiene 11 años y va al Colegio San Enrique. Los papadres, indumentaristas también de esta localidad, vinculados siempre a las fiestas, también a las fiestas de San Onofre, que se celebran en la localidad de Cuartepolet, bueno, es una de las fiestas más tradicionales, que se celebran en esta localidad valenciana, y que siempre están vinculados, ¿no?, o sea, al final lo que hicimos, ¿no?, muchas veces los vínculos y esa pasión que tienes por las fiestas o por las fallas, muchas veces te llevan, ¿no?, pues a lo más alto de la fiesta, evidentemente. Carla López y Grande. Carla López Grande, de la Falla Santa Anojo de Novega, Torre Arquitecto Oltolsá, del sector Rascaña, 10 añitos, y va al Colegio Sant Antoni Abad Selecians. Ahí tenemos esta comisión recién en la ciudad de Valencia, que para el poco y todo tiempo que tiene, pues ha tenido una falla mayor infantil de Valencia, conocida por Arianna, ha tenido componente a la Corte de Honor, y además tiene una apuesta firme por la falla, por el mal llamado momento, desde el primer momento, además de, bueno, pues hay últimamente mucha participación activa en el mundo del teatro infantil y en otras actividades de la Junta Centro de Fallera. Cal dir que la madre de Carla López Grande va a ser Cordo Honor de la Fallera Machor de Valencia en el año 1996. Lónez Grande, una gran compañía y amiga a la que pido en la enhorabona. Pues sí, porque es que hoy no es un día solo especial para ellas, que evidentemente, sino para todas las familias, ¿no?, que son quienes les están acompañando. Bueno, y ahí tienes a tu amiga Rocí, que era de esta comisión, de las primeras, de Rocío Pascual, ¿no?, Rocío Pascual Candel, que era de esta comisión, de Santa Gerona, de Santa Gerona, de Santa Gerona, de Santa Gerona, de Santa Gerona Torres. Y fue de las prioneras al inicio de esta comisión fallera, y tuvo la suerte de ser fallera. Ah, pero con la puerta grande. Sí, fallera infantil de Valencia, ¿eh? Ahí tenemos, y como decíamos ayer de la retomisión, ¿no? Al final, la vena fallera se lleva de dentro, y al final, evidentemente, pues si su madre fue pertenecente de la corte de Val Carles, pues ahora tiene más posibilidades, porque viste las falleras desde una perspectiva de una manera totalmente diferente, ¿no? Sí, la verdad es que acabé de ver con la teta a esa madre, y bueno, está muy emocionado, me explorando. Y Carles, qué bonito es esto, qué bonito es esto. Pues mira que ya va a haber escuchado como componente. Bueno, Carles, pues ahí tienes a una de las chiquetas que voy a instante, a Gabriela García Moreno, perteniendo a la falla Música y Grabador Fabregat, al sector también de Rascaña, que tiene dos candidatos o dos componentes a la corte de honor de la fallera mayor infantil de Valencia, tiene 11 años, va al Gastón Cólex, el su padre es el presidente de la agrupación de falles de Rascaña, la seva vinculación a la Festa Fallera desde Benchicoteta, y nos pertenece a la comisión de la falla Santiago Ruseñor, y ahora pues pertáñen a toda la seua familia, como dígan, a la falla Música y Speed Grabador Fabregat, que el año pasado ya teníamos la componente de la corte de honor infantil, en un año torna y tenemos esta comisión de la falla Amig de Toni Segovia, que siempre, pues los últimos años, están teniendo muy buena suerte en tener componentes o representantes en la Festa de la Fallera. Y plora, y plora de alegría. ¿Cómo es Gabriela, Carles? Pues si está plorando ya me he llegado a su padre, que el coneguemos. Sí, yo hace rato también he hablado con Diego y... ¿L'has pintinado? Muy contento. No, Gabriela voy a pintinarte su peluquero de siempre. Yo soy el peluquero de su padre. Es que es tan increíble ese momento de dar el paso adelante y ver que tienes a todos... Martina, Meijer y Bayarri. Que el rams de flor son grandes, ¿no? Sí, son grandes. Pero las chiquetas son del mateix tamaño o meis que la chorrada a ir, ¿no? Son un poquete grandes, ¿no? Muy muy curiosos, ¿no? Para las chiquetas tan chiquititas, ¿no? Porque tiene la más chiquitita de todas, la chiqueta Amelia, que es más grande, ¿no? El rams que ella, ¿no? Un poquete, ¿no? Pero bueno, eso también son anécdotes de esta exaltación. Y tenemos la segunda de los candidatos. Yo creo que es increíble ver como el resto de falleras mayores, ¿no? Con la cara de admiración que las miran cuando van desfilando. Martina Viver-Bayarri, de la Falla Plaza López de Vega, esta comisión más que centenaria del centro de la ciudad de Valencia, del sector La Seula Serial Mercat, que está en ple cor de la ciudad y que también tiene dos componentes en la corte mayor. Tiene 11 años, Martina, y va al colegio El Armenlar. Ahí tenemos esta chiqueta, de esta comisión con grandes amigas, en ple cor de la ciudad, en la Plaza Rerona, en un marco incomparable. Bueno, ahí planta el nuestro amigo Álvaro Udija. Y bueno, pues también tenemos grandes amigas, como Miguel Guillot, que es conegut en el mundo de la festa. Y bueno, ahí tenemos una falla, Héctor Sánchez, una falla de muchos amigas, y sobre todo de grandes artistas, porque ahí se está, pues de esta falla ha nascut el finalista de la magia de Televisión Española, G. Alexander, unos de los mags más reconeguts a nivel internacional. Y al final eso es lo que te les falla, que es cuna de cultura y cuna de grandes profesionales. Sara, Rivas y Climent. También pueden ver con la tonalidad de colores, porque tampoco que va puchando. Sí. Bueno, Sara Rivas-Clement, que empieza a desfilar en este auditorio de Palo de Congresos, de una falla, es cuna de falleres machos de Valencia y de Cos d'Honor. Falla poeta alberó la Totana, setor o libreta, 10 años de esta chiqueta que está desfilando en estos mismos momentos y va al College Cambridge House. Así que ahí tenemos esta chiqueta, guapísima ella. Se parece muy bien Satia. Que te va a decir, ¿no? Además, también, pues, un conocimiento de la festa clara como la de Satia, ¿no? Sí, Satia va a ser Sandra Climent, fallera mayor de Valencia en el año 1997. Ahí tenemos una otra componente de la Corte d'Honor y como diría, ¿no? Ariadna, tantos récords, ¿no? Que tienes que guardar en tu casa de todo el año, ¿no? La banda, la señora, que después te doy todo en el año, el trache. Y el amor también, ¿no? De ese día. Muy guay. Y es que también es tan bonito ver la complicidad de Pérez con las de la corte, porque mucho se habla de lo nerviosos que están ellas, pero el pobre también tiene mucha responsabilidad hoy, poniendo ahí las agujas. Es el momento de gloria, ¿no? Cuando a veces es un poquete acabado. Claudia, Guillén y Bartual. Sí, yo creo que cuando das ahí ese paso delante es cuando ya eres consciente que dices, ostras. Bueno, pues ahora anemos hasta el portal número 9 en ple cor del barrio del Carmen porque ahí está la chiqueta que representa la falla naxordana. Claudia, Guillén y Bartual con 8 años de los más chiquetes de la corte de honor de Nguayn va al Colegio Santa María de Maristes. Ahí tenemos a esta chiqueta también, pues, esta volguda fallera falla de naxordana, una falla que no falta, que no cal dir lo que es naxordana en el mundo de la fiesta, ¿no? Una falla plena de cultura, plena de actividades que planten la sesión especial y que, bueno, es una de esas places obligatorias de ir cuando arriba el mes de marzo. Bueno, Isamalé de Claudia también va a ser component del Acordo de Honor de la Fallera Major de Valencia en el año 2005. Tenemos Isatía va a ser fallera major de la Fallera Chordana, una familia profallera, ¿no? En el món de la festa y ahí tenemos también la suerte que ahora ella misma está viviendo este año tan especial para ella. Los trajes realizados por la compañía valenciana de la seda es muy importante que se remarque esta tarea de la compañía valenciana de la seda los adresos de la oficina Artantí el Sabates y el Cristina Patricia Marcos de la Rosa el Rendes de Santos el Sabates de Criselente Le Mantes de Escancanes de Margarita Bercher el trabajo de la protestería Realce bueno en definitiva Castillo de Inteladores las pinetas del segundo traje Més que pinte esas pinetas que están haciendo hoy Hacienda de Carmen Esteve bueno ese trabajo incondicional de todos cada uno de los indumentaristas y como no de Garín que hoy ha tenido una parte importante del protagonismo con ese espolín de la fallera mayor infantil de Valencia estamos ya con la siguiente de las candidatas que la vemos en pantalla nos vamos al sector de los poblados morítimos al sector Cañavela del Grau de Nazaret también con 10 años de edad al colegio Santana va la chiqueta de una de las fallas abanderadas de este barrio de los poblados morítimos de Nazaret de la plaza de Mayor Moraira Cristina Marco de la Rosa Bueno José ahora sí que he de decirte que ahora ya se comencen a desfilar las chiquetas que tengo la sorte de pentinar como acorde de la fallera mayor infantil de Valencia y bueno este matí pues he estado en ellas y bueno he de decir que Cristina es una chiqueta guapísima de una fallada que tiene mucha solera al barrio de Anceret y una familia muy fallera también y bueno este matí estaba muy ilusionada muy contenta más grabada la mamá carces que nervios y bueno muy contenta y seguro que muy contenta en la seua falla en el barrio de Nazareta ahí tenemos esta chiqueta que Lluís ya la banda que la acredita un componente del cor d'honor de la fallera mayor infantil de Valencia María María Ayora y Balaguer y que bueno el sonriure más se tiene que llevar de esa cara María Ayora Balaguer en ple cor de la ciudad de Valencia cenaremos a la Gran Vía ahí tenemos este sector la de Real y tenemos esta chiqueta que está comenzando a desfilar ya con 10 años de edad a la comisión de la falla Pizarro Cirilo Amorós María es la alegría personal para solidificar este martín no más que fea que es liure que es liure que es jugar bueno no hay que decir que María es neboda de Covachi Balaguer fallera mayor de Valencia en el año 1989 y que la seua germana va a ser también componente del cor d'honor en el año de Clara María Parejo en el año 2007 es decir que como no pues seguro que hoy ha rebut molos consejos importantes para un día como el de hoy es un día llarg dur y llarg porque después feo la primera visita a la Berche de San Parac Ariadna después hacéis esa primera visita no te cansas de emoción esa primera visita que hacéis que funciona que pedís que cuando dijís a la Madre de Dios que leyes es increíble cuando te acercas ahí y la ves de cerca bueno es brutal además porque es la patrona de nuestra fiesta pero pero claro es súper emocionante y encima es que es un día que no paras no paras de la emoción de su vida de la banda de la Virgen pero muy bonito es un día de los más especiales de los Natalia Vilanova y Alabao ahí tenemos a otra de las candidatas que es Natalia de la falla Berche del EPAM del sector Pobras al Sud con 10 años también en sus espaldas y va al colegio de Castellar por liberar ahí tenemos a Natalia Vilanova que también pues va muy bien pentinada por un de los mejores o el mejor peluquer que tienen los valencianos que es Carlin Riz bueno Natalia es una chiqueta encantadora una chiqueta que tiene muy de saber estar una chiqueta muy maura y bueno y que tiene a todo Castellar encandidato pero además hay Castellar que han sufrido estos días pues inclemencias con esas pluges esa ese tiempo que hemos tenido un poco remolgut pero bueno que ya estamos disfrutando de la Festa Fallera también los pueblos al Sud que disfruten de esta Festa tan nuestra ¿Qué trajes más elegante por tener? ¿Qué desigues más elegante para el Acord de la Fallera Major de Valencià? El dos tanto el de ir de la firma de Entretelares como el de hoy de la compañía de Valenciana de la Seda y eso se agradece que al menos se respete y como se tiene que respetar y yo a eso voy a traer el tema hoy después de las Canastellas que se tiene que respetar que hoy es un día de gala un día solemne un día de fiesta y en las gales los falleres los valencianos van a ir a los tres moños y hoy el Acord de la Fallera Major de Valencia de Consuelo así tenía que venir con los tres moños con toca saltar a la seua a la seua representación infantil y por primera vegada en la historia ellos han volgut no han volgut no les han implantat venir a un moño después parlaremos de ello también preguntarán qué opinan Ariadna y Carles de todo ello pero es importante es importante tener los consejos es un día de fiesta y un día de gala y tenemos a la última de los candidatos estos son los escoltes las escoltas de la Fallera infantil de Valencia las últimas las que reciben todos los aplausos ¿no Ariana? bueno yo creo que todas se merecen todos los aplausos que todas son igual de importantes sí que todas merecen todos los aplausos porque Jolines la primera es igual de importante que la última pero sí que es verdad que a veces bueno pues tenemos a Begoña Bonastre Godoy de la Falla Jacinto Pena 20 Reina Doña Germana como decíamos del sector de la Gran Vía con 10 añitos muchas con 10 añitos este año cuiden en la edad y Colegio Jesús y María de la Ciudad de Valencia ahora tenemos a la última de las candidatas las componentes mejor dicho de la Corto Honor de la Fallera Mayor de Valencia y ahora sí que tras ella tras esa imposición de esa banda que la acredita como componente de la Corto Honor pues llega el momento más esperado de la tarde sin duda el momento de pues exaltar a la Fallera Mayor Infantil de Valencia Carla García Pérez Begoña es una chiquita muy educada es una chiquita muy agradecida muy correcta cuando terminas de peinarla enseguida te coge te abraza carres qué guapa me ha dejado ella siempre se ve guapa de Valencia y siempre no hay día que no termines de peinarla que te abrace y te doy las gracias y esta suite que es increíble es impresionante escoltarla cada uno y ahora ya para acabar la música es el momento de sentarse a la caída a la caída ahora qué emoción ¿eh? ¿cuántos años se ha ido? pues sí pero no me parece tú fuiste una de mis primeras falleras mayores infantiles y bueno luego tuve ya a Clara María parejo pero desde entonces ya no había tenido una fallera muy infantil y hoy estoy emocionado porque yo soy muy de chiquetes y la verdad que me apetía tener una fallera infantil de Valencia y de Náixemento Dret me voy a emocionar hoy están los habitantes de la ciudad de Valencia es hora que los falleras os presentemos a nuestra regina infantil para rendirle los honores que la segunda distinción mereix pel conjunt de virtudes que a tres horas y que la fan dignísima portadora de nuestra más alta representación retén homenaje de amor y pleitesía a la fallera major infantil de Valencia pero a las falles de l'any 2020 la chiqueta Carla García y Pérez ¡Gracias! 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 Tomás de la montaña también ver cómo todos la aplauden cómo están todos los falleros infantiles que quieras que nos a todos ella la representa es precioso ver cómo la rinden homenaje y más con esta música no te lo sabemos Carles emocionado emocionado ya la tenemos la verdad que pues bueno veus esta chiqueta que la vas coneguant y que la vas pentinant semana tras semana semana tras semana y ahora en este momento tan especial en esta música todo el mundo ve la verdad que es fácil que te s'escapa una llágrima es cuando veus el señor alcalde de la ciudad de Valencia es muy especial en este momento señor presidente de la Junta Central Fallera los falleros vos hacemos saber que de acuerdo con las normas establecidas hemos venido a elegir la nuestra fallera mayor infantil por tanto vos preguemos que en nombre de la ciudad en vos representada procedíos a hacer pública y solemne imposición de los atributos que acrediten a la chiqueta Carla, García y Pérez como fallera mayor infantil de Valencia del año 2020 quien le importa la banda Carles esa va a echar mala esa va a echar mala Laura está guapísima en ese color turquesa mar de menorca porque le encanta Menorca no la ha contado en la entrevista en el descanso ese nombre el turquesa lo puso me imagino que fue porque dice que la puso la Junta Central Fallera la delegación de protocolo y el mar de turquesa el mar de menorca lo puso ella porque le encanta pues esos pares me imagino en menorca ellos son meches son pares se mare nos importa en Sobrasá ¿no? bueno pues la próxima vez claro Sobrasá y se hay mades que la falles agarré en fuerza Carles eso tienes que decir que puse el mundial al Teneo ahora en las marquilitaes y disfruten de todos el producto de mayorquil cada mes ¿en menorca o mallorca? menorca en menorca en menorca en menorca en menorca no hay falles a mallorca sí y a Ibiza también me tienen que hacer una falla menorca entonces el color es turquesa mar de menorca muy bien ahí lo tiene qué guapa ahí lo tiene guapísima ella es una rateta de cara de rateta qué momento es increíble qué increíble es cuando te das cuenta para que así no puedes donar la volta ya pero bueno lo importante es ver las caras y sobre todo porque ves bajo a tus padres no a tu falla y el espolín porque ahora ya no tendrán el espolín ¿cómo que no? eso es artículo ¿sí? ¿pero te lo sigues poniendo? sí ¿sí? madre mía me imagino que el corpiño es nuevo lo tendrás conservado bien guardado vamos ahora cuando hago la música momento de sentarse todas a la vez y se ha sentado un kilirante pero eso solo nervio no pasa nada Carla claro que sí cariño muy bien ahora se entran todas falta un par de ensayos más pero no pasa nada ¿eh? y tenemos el coixinet ¿quién se le importa? ¿quién le importa el coixinet? que lo decía nuestra compañera Eva Torán el presidente el presidente el presidente muy bien tenemos nuestros compañeros también desde el estudio central se le dieron toda esa amplia información de los dos días ¿no? porque eso también es una tasca y una labor muy importante de todos ¿no? la cara de los padres estaban muy contentes normal orgullosos pues sí se lleva también la sabata como irá Consuelo ¿no? bueno ahora es un momento de rever la mantenedora la mantenedora de la desprada que también fallera mayor infantil de Valencia ahora está plorando también con un carles bueno bueno y mirando a los padres recorde todos los padres de Clara María de Adriana de Inmaculada Escudero los padres de Cristinita o sea todos los padres tan felices y orgullosos y los padres de los machos también ¿no? pero no sé ahora están chico yo tengo que recordar que Carleta de Guants Inmaculada tenía 13 Clara María tenía 11 pero Ariadna tenía 8 8 8 años que me ha dado una quidra ¿qué quidra me ha dado? pero hoy es una anécdota pero bueno esos recuerdos se quedan para siempre o en ese momento no pero ahora te ríes o Ariadna la mona de boda y 3 o 4 chiquetes dormint en el mullí de Alacant es que arriba en los canastillos donde la mantenedora arriba en esos canastillos de flor que reinen en prestesía a la máxima representante de la festa fallera infantil en este caso a Carla y como dices Carles ¿no? Carl está autónoma a Valencia y que coges muchísima confianza ¿no? durante ese año porque con peluqueros con indumentaristas con la gente de junta Carlos García Pérez que está disfrutando como no de ese reinado de esa cadira de or pues esa cadira de or que al final es propiedad de la Diputación de Valencia y que se cede cada año a la rechina de Choflorals y también pues a la rechina de la festa de les falles claro que sí esa cadira de or que es símbolo de la festa fallera que es de las últimas incorporaciones que se van a infer a esta desaltación de la fallera mayor de Valencia y bueno en definitiva estén disfrutando de ese de esos canastellos ¿tú de esos canastellos? ¿qué se van con ellos? con los canastellos bueno pues bueno aparte este momento es muy especial pero a lo mejor la gente no lo sabe pero los falleros que las suben pues en muchos casos son falleros de la propia falla de las niñas de la corte o de la fallera mayor de Valencia y es muy bonito ver como en ese momento pues son miembros de tu falla los que te están acompañando porque sientes mucha complicidad y luego pues con esas con esas canastillas pues yo recuerdo que los miembros de mi falla evidentemente son 20-21 y pues no te las vas a ayudar todas en casa y luego se reparten se dan a gente que te acompaña durante todo ese año que son tan importantes como tú pues evidentemente a las componentes de la corte a miembros de junta a la Virgen de Valencia a la Llevan pero sobre todo la gente que hoy más que me va aplaudir y dar gritos de alegría con la ganasteja del Valenciano de fútbol pero al final bueno pues estos canastillas también son más rebudes la segunda por ejemplo que ve de Jersey de los mariners en definitiva todos estos canastillas a la gente de la gran la gente que no solo van de fallar sino que se llevan un poquito pues engalarán para la ocasión con el protocolo que se merece ahora ahora son increíbles de Valencia y Castelló los militares como lo decíamos el cremio de artistas fallares todas las instituciones valencianas cremios como las diferentes instituciones también se vuelcan con las fallas hay mucha gente que no le agrada las canastillas que llevaría las canastillas de la televisión pero yo creo que eso da una solenidad pues yo es un de los momentos que me siento más agradable de la televisión me encantan o sea esa solemnidad por ejemplo ahora en la Guardia Civil que se cuadra la falla de la machola de Valencia la falla de la machola infantil excelentísimo señor general Cap de la cisterna zona de la Guardia Civil claro que sí mira los militares y ahora la Guardia Civil y bueno y eso de los hombres y doles dones que bueno que yo pues ya que te diga pues ve pero que dones igual que siguen dones que dones que al final los dones y los hombres al final somos falleros todos aquí tienen pues como ves en costum los últimos años los hombres puxen la canastella y los dones arrepleguen la canastella del escenario pero eso pues bueno es un detalle pues como de la soplana y el tenor como diría Julio Torres en la jornada el INE de la comunita valenciana está fet tener un tenor y no poner un asoplano volgúm volen meterla a su plano pues a la soplano o a la metim yo creo que está bien pensado que las falleras que vayan a llevar las canastillas estén en el escenario más que nada porque con los trajes que dones igual que vayan así como abans que mantéis esos canastillers fiquen la canastella un toque que sigan homens yo creo que eso es una tontería yo creo que hay que aceptar a quien quiera a quien quiera llevarla sean hombres y mujeres pero bueno los canastillers al final se ven vinculados a la corte a la fallera mayor eso te molta también los desconeis claro eso es lo que estaba yo diciendo que es muy bonito en un momento como eso es que tú estás en el escenario ver a gente con quien sientes complicidad yo me acuerdo de los miembros de mi falla que me acompañaron en un momento tan importante como este Sociedad Cultural Los Rat Penal la tenemos la institución Los Rat Penal y con los Rat Penal con los Rat Penal quien siempre va Pepe Pepe García Bosch y la Segua Señera ahí la tenim incondicional también en esta exaltación de la fallera mayor infantil de Valencia el tío Pep a la Segua Señera y una señora que guarda esa mol de récord porque significa mol el símbol de la ciudad pues sí preciosa además yo la tengo en el comedor es muy bonita bueno ahí tenim esa señora también que rendice homenaje a los Rat Penal a la máxima representante de la Festa Fallera también hoy estaba así la regina de Los Rat Penal recién nombrada al teatro principal ha volgut estar present a esta exaltación de la fallera mayor infantil de Valencia y después de Los Rat Penal pues un otro colectivo el Gremi de Artistes Fallers de Valencia como toca este el Gremi de Artistes Fallers de Valencia ahí lo tenim en esa estatueta el mestre artesà eh que también te lo puedes quedar de récord eh para ver la teua vida y imagina que al final tendrás una planta baixa un trastero ¿qué tendrás no? no 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 estas cosas no se pueden meter al trastero hombre ¿qué va? no 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 estas cosas son para decorar la casa claro no somos más que hacer Carlos García claro es el portador de de esta estatua un faller el primer premio de la sesión especial la impasada artista fallero artista fallero artistazo y componente de la falla de Carla de Ramiro de Los Leones ahí tienen el bode Carlos García el primer premio de la sesión especial el que portaba este Oseki del Gremi de los artistes fallers y contienen con mes el canastell y ahora pues el aplaudiment evidentemente mira la gente claro que sí ay que han guanyado el Barça la canastella del Valencia Club de Futbol sí que es contentos de ese partit ahir y como dirían nuestros compañeros ahir Kiki y Boro a ver si un año comencemos los futbolistas y vienen a emportar esta canastella tanto el Valencia como el Lloyán que va ahora ahora arriba la canastella del Lloyán también símbol de la ciudad de Valencia yo como o sea como valencià llevar un año esportiva el Levante pero con el fútbol no me agrada yo estoy que esperan las canastellas de la vellad del foc infantil y de la reina y de la magdalena que vienen ya ya vienen ya están preparadas las rechines los mismos días los mismos días de las fechas grandes en la misma semana que eran las dos festas las fechas y la magdalena y después las fogueras de Alacant que eso sí que pueden disfrutar los valencianos y de qué manera de la canastella tendrían una hora de puchada de canastellas de la chunta local del Daya de la chunta local del Val de la chunta local de Liria es un detallazo por parte de Burriana porque también es de las juntas locales que además bueno pues y que compartes muchísimos actos con ellas Burriana Bernicarló Elda Sagún Alcira Denia Gandía y que a estas alturas del ejercicio bueno sobre todo con Burriana con las falladas mayores compartes muchísimos actos y a estas alturas ya sois amigas patronat municipal festes Castelló reina infantil de la festa de Castelló gala calvo y santa eulalia Escolta en rotllo Canyà y el palau se pica en peu para rebre a la máxima representante de la festa de la Magdalena la reina de Castelló Qué bonita cosa es este momento Vamos a escuchar la canción Esa es la notación del mocahore que a mí me encanta A la vez yo es que sabes qué pasa que a mí todas las canciones me emociona y yo he sido músico muchos años y yo he tocado Rolio Canya y es una peza que me agrada me encanta Rolio Canya es una de las ínves de esta festa de la Magdalena que bueno pues está bien ¿no? tienen ese sentimiento ¿no? por la festa de las fallas porque como dicen los representantes para nosotros es un honor venir a la exaltación de la fallera mayor de Valencia y para nosotros que vengan evidentemente porque hacéis mucho Rolio ¿no? Sí en Valencia y Alicante y Castelló y con las dos claro y además en Alicante con la como cambian en ejercicios distintos pues coincides con dos es muy bonito porque compartes muchísimo tiempo con ellas muchísimas anécdotas y el Pentina de Castelló a mí me encanta a mí se son están mal me encanta y duele mucha feina ahí tenemos y tras Castelló arriba la otra festa germana de la comunidad valenciana arriba les fogueres de la cana así que ahora bajará la regina de las festas de Castelló que está sent aplaudida y ovacionada por todo el público asistente de este auditorio del Parlamento de Congresos y llegirem ya la máxima representante infantil de Alacant que hoy sí que está la representación de Alacant así a esta saltación de la feina de la manchera infantil de Valencia tras dos años sin presencia de los adultos hoy Alacant sí que ha volgut estar no faltará esta gran cita así que disfrutemos de esta guapísima vellera infantil que ya está a punto de finalizar el reinat después de las fallas de San Joan d'Alacant vellea del foc infantil Noelia Vinal y Rondón es una gracia de chiqueta Noelia sí sí lo tenemos va a continuar Alacant bueno enseguida el límite tan característico de Alacant anemos a escoltarlo una chiqueta muy espontánea como dice Carles que va a ser proclamada o es proclamada siempre las reginas de Alacant al mes de maig entre maig entre el final del mes de maig y el principio de jun es cuando son proclamadas y a las cuatro días como aquel que dice ya comenzan las fogueras es a decir ellos juntan todos los actes de lesión proclamación y nomenamiento todo lo juntan todos en un mes y dale y todo a la festa a disfrutar de la festa de las fogueras que como no pues es una festa que tiene huit años de historia que va a ser un alicantí que va a venir así a Valencia se va enamorar de la festa de las fogueras y se va a decir bueno yo me la voy a emportar esta festa y me la voy a hacer Alacant en el mes de junio en el mes de junio y ahí va a ser la festa de las fogueras de Alacant y ahí esa unión que hay entre valencianos y alacantins en festes en una similitud 100% porque yo creo que somos cada vez más y desde el foc del foc de Alacant todos son de esta firma de Vides y Marí y una cosa muy peculiar la belleza del foc infantil y la belleza del foc y los agresos de la signa Castillo Ciceladores que también en guay es protagonista en la ciudad de Valencia también las calces del Viravella y otros artículos de todos los signos en Tristos también está Entre Telares que es un clásico a la ciudad de Alacant y todos los signos en Tristos valencianos que siempre están present en esta festa germana Agrupación de Falles Caminos al Grau Bueno y ahora llegan las últimas canastillas los que toquen un poco más de prou en este momento la canastilla de Caminos al Grau de la su agrupación de Falles volguda para Carla después irá de la su falla o sector sector o falla depende de si el sector sí en principio sí tenemos los delegados de sector preparados así que después de la agrupación llegan los delegados de sector en la canastilla del sector de Caminos al Grau también lo tenemos después la de la segunda falla y después la de la Chuta Centrafelera tres canastillas además de la mantinidora ese regalo también de la agrupación de Falles pues regales de estos de todo tipo tendrás nueva casa ¿no? ¿cuál es el regalo más que digas que te sorprendió en el reinado por algo por su significado por su no sé que no te lo esperaras hombre un regalo súper especial ¿no? es el alfabedet que te dan un mini museo fallero pues casi pero sí es muy bonito porque aparte mucha gente no sabe para qué servía entonces pues lo aprendes ese año es precioso también es muy bonito y que hasta que no lo tienes en casa no te das cuenta de lo grande que es entenidme la canastilla de la falla de la segua falla de la falla Ramiro de Métul los leones que están pujando ahora mateixa pues por dos componentes de la seua comisión evidentemente ahí tenemos dos componentes de esta comisión fallera que pujan esta canastilla además también plena de de regalets ¿eh? para la chiqueta y una falla que también han tingut muchos componentes de costo ¿no? sí porque es el padre Valeria que fue de la corte el 2012 sí pues mira porque uno para cada chiqueta ¿no? creche claro qué bonito junta central fallera qué detalle de la falla muy bonito qué detallazo mascotas que vosotros también sois muy de mascotas en los coches ¿eh? mascotas ahí tenemos la canastilla de la chuntada de Centrafallera y ahora ya sí que tanquemos este cicle de canastillas con un escenario amplio ple de flores que es símbol de color y de muchas cosas que le dan de la flor de Valencia la tierra de las flores pues ahí también present en la exaltación de la fallera mayor de Valencia y en gran ya de escoltar a la excelentísimo ajuntament de la ciudad de Valencia que tengo que decir que tengo la sort de pentinarla es clienta meua fa mols años yo creo que lo va a hacer muy bien y sí yo creo que lo tenía porque Inmaculada es un encanto de mujer es una dana muy fallera muy valenciana muy preparada para todas estas cosas y bueno voy contenta para la peluquería me abrazaste a plorar y estaba muy ilusionada y sí porque anima a fijarnos a fijarnos pone Valencia o ahí es faltaba la N como anécdota en la el nombre del ayuntamiento ponía faltaba la N de Valencia pero vamos son esas anécdotas como la del zapato de Consuelo que pasan ahí tenemos esa canastía del ayuntamiento de Valencia bueno todo lo puede ser perfecto Carlos es que eso es muy difícil son muchos detalles esto es al final se intenta hacerlo lo mejor posible pero algún fallito tiene que haber vos extienden l'aroma del nostre sentimientos vos enmarquen en la belleza del seu color la música vos ha acompanyat com un pirop que batega el nostre pit i la veu que ve a glosar vos és la d'una ilustre personalitat tal i com la vostra dignitat mereix té la paraula Naima Guerrero i Bolinches mantenidora de la fallera major infantil de València no cal falta dir que lo que es Inmaculada en el món de la festa de les falles del teatre i de la cultura así que ahí teniu en esa espontaneidad que siempre fa ella agarra esa flor que se caiguda al sol i comença Hola Abans de començar el meu discurs vull que ensenyar-vos una senyal de respecte jo tinc una amiga meua que és pirotècnica que es diu Reyes Martí i ja sabeu que quan comença una mascletà sempre se dona un tro d'avís un tro d'avís és un coet enorme i avisa que ve la mascletà que ve lo bo val aleshores anem a assajar nosaltres el tro d'avís i quan jo faig esa senyal teniu que callar perquè sabeu que el que ve a continuació és importantíssim estem? Bé comencem el tro d'avís jo faré xxx i vosaltres fareu pum a vore eh vereu comença eh comença vinga comença xxx estos no no vosaltres no ho ho hagueu fet eh a vore una segona vegada eh xxx aixina m'agrada i ara eh xxx tranquil·litat ja una no no només se donen tres tro d'avís oi no se'n donen tres se'n donen tres i ara per a que jo comença a parlar imagineu-vos que esteu en el lloc de Carla i la seua cort en el balcó i i quan elles comencen la mascletà sempre diuen allò de senyor pirotècnic pot començar la mascletà pues vosaltres per a donar-me pas a mi per a donar-me a mi permís teniu que dir senyora mantenidora pot començar el discurs contaré tres i ho digueu d'acord? vinga senyora mantenidora pot començar el discurs ja ja no 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 he fet el tro davis no 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 vallar de listo no xxxt tinc que començar tinc que començar i si no me diseu no punt no a més a més a més a més les càmeres estan estan molt atentes als presidents i falleres majors que millor ho facin i tu ho faràs de categoria perquè t'estic veient sí tu fallera major infantil de València Carla García Pérez excelentíssim senyor Joan Riboy Canut alcalde de València il·lustríssim senyor Pere Fusset i Tortosa president de la Junta Central Fallera cor d'honor de la fallera major infantil de València fallera major de València i Cor d'honor digníssimes autoritats reina infantil i vellera del foc infantil de les festes germanes de Castelló i Alacant falleres majors infantils presidents infantils de les falles de València fallers falleres amics amigues molt bona desperada soc fallera des de que tinc memòria ma mare ma mare Lola sempre va ser una fallera sense tratge ni peineta però amb un profund voler cap a esta festa que em va transmetre i per això entre altres coses és per a mi que guapíssima va ser quina xiqueta més bonica connectàrem de seguida quan varem parlar del teu amor pels baixs regionals de la teua passió per la gimnàstica esportiva i per el Masterchef com ho sentiu xics a Carla li agrada molt elaborar rebosteria junta a la seua família i mi mar i a caronar els seus peluixos que en té vora 30 i quan es coneguerem hem de dedicar un d'aquests somriures amples tan seus que són capaços d'il·luminar tot el carrer de Ramiro de Maestu perquè ixa és la senya d'identitat de Carla el seu somriure amb olor de mar amb regust d'amistat poble i festa a bona gent de camins al grau a tendresa i joia a música i alegria a aire fresc i net a llibertat sentida i viscuda quan va en la moto amb el seu pare així és Carla una xiqueta feliç i això es nota recordes quan parlarem te vas dir escoltaràs moltes vegades allò de viuràs un somni un any molt especial gaudís del moment coneixiràs molta gent i sentiràs el caliu del món faller fes pinya en la teua cort són idees i frases repetides al llarg dels anys sentiments viscuts per moltes falleres majors però no per això diuen de ser certes una fallera major com tu sempre està envoltada d'amor i de bones vibracions i no sols de la teua família de Alfonso de Vanessa i de Laura sinó també de la teua falla Ramiro de Maestu Lleons i d'eixer exèrcit de vicepresidents i vicepresidentes assessors assessores xòfers acompanyants i del mateix Pere cuida'ls a tots i a totes perquè igual que tu estan dissant el seu temps i la seva ànima per bé d'esta festa nostra tan meravellosa i perquè tu i la teua cor d'honor pugueu gaudir d'esta preciosa botxeria quan es veig quan es vegeu doneu-los un bes molt fort de la meua part ho fareu gràcies i parlant de bones vibracions no podia no em podia oblidar de l'acord d'honor voleu que juguem a un xoc vinga vinga un moment que no he dit les regles un moment per a poder per a poder jugar a este xoc les xiques de l'acord tenen que dissar els seus rams en terra després se'ls arreplegó vinga va vinga gràcies gràcies no 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 xxxt 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 molt bé algú sap el lema de la falla infantil que enguany es plantarà a la plaça a l'Ajuntament? la dels artistes Ceballos i Sánàbria és la número 10 que planten a esta plaça i com tot el que fa esta parella d'artistes és preciosa bé si no ho sabeu vaig dir jo el lema el lema és saps qui soc? parla de persones rellevants vinculades a la nostra terra i que tots haurien de conèixer honrar i respectar no vaig a desvelar ara el seu contingut algunes figures vosaltres ja les habeu vist quan anareu a visitar el taller però la resta vos convide a que la visiteu quan estigui plantada i gaudiu d'ella perquè promet ser meravellosa així que aprofitant el lema de la vostra falleta vaig a proposar un xoc al públic el xoc de saps qui soc? jo no menaré algun tret d'alguna xiqueta de l'acord d'honor i vosaltres m'aneu a dir de qui es tracta vaig a donar-vos dos segons i dos opcions hem de ser ràpids si al cap d'aixe temps no ho hagueu endevinat la xiqueta de qui parlem se posarà en peu ha quedat clar? comencem? vinga preparats? val va la primera pregunta atents li agrada molt la música i balla molt bé encara que l'esquí no se li dóna malament és Martina o Maria? una dos qui és? Martina segona pregunta ràpid ràpid segona pregunta és molt nervioseta però és una delícia s'ha llegit tots els llibres de la diversió de Martina és Amèlia o Cristina? Amèlia molt bé molt bé molt bé passem a la tercera a la tercera pregunta ho esteu fent molt bé mil punts per a cadascun per a tu també sí i si te calles també vinga següent pregunta és molt activa molt sonrient i perquè no para i és molt vibrant l'encissen les mascletaes és Carles Auquillo o Begoña? Carles Auquillo o molt bé següent bueno esteu encertant i així i així teniu que estar més concentrats quan va ei quan va a la perruqueria de Carles la Lia és una showgirl encara que sempre té temps per a fer manualitats que les fa genial és Sara o Natàlia? Natàlia molt bé molt bé perfecte continuem la següent persona que anem a presentar és molt happy és molt happy el seu estat natural és el sonriure no riu ningú com ella és Blanca o Maria? Maria exacte exacte Maria molt bé seguim seguim esteu sent molt ràpids eh Pere no te vas no s'enfadar amb mi si tarda molest estem sent ràpids toca el piano toca el piano i és molt esportista i lectora és Cristina o Clàudia? oh Cristina molt bé seguim és una apassionada del ballet i ho fa molt bé de major vol ser pediatra Sara o Clàudia? Sara molt bé seguim ai a esta li encanta xirar xirar-se a parlar en Carla va a classe de teatre perquè vol ser actriu és Begoña o Carles Auquillo? molt bé Begoña molt bé la següent és campiona d'Espanya de gimnàstica rítmica i serà una gran cuinera és Blanca o Clàudia? Clàudia! Clàudia? Clàudia? No, Blanca que m'he engañat Blanca Blanca eh haver-me-ho dit ai ai bueno bueno passa res no passa res así tenim a una gran teatrera La seua falla ha sido premiada en muchas ocasiones en el concurso de Teatro Faller. ¿Es Carla López o Gabriela? Carla López. Muy bien. La más chiquita, pero con el corazón más grande. Le encanta la guitarra y quiere ser mestra. Muy bien. ¿Cristina o Claudia? Ahora sí, Claudia, ahora sí. I crec que per últim li agrada pintar, dibuixar, escriure poemes, ballar i passar molt de temps a la seua falla. Gabriela o Sara? Gabriela. Gabriela, molt bé. Enhorabona. Si vos porteu bé, n'hi haurà més jocs, però, teniu que estar atents, eh? Qui torni a dir pum, seris de la sala. Vest-te'n. Enhorabona. Enhorabona. Gràcies. Habeu jugat molt bé a la nostra particular versió de Saps qui soc? I per què? Perquè sabeu que la falla és un element indispensable en la nostra festa. Tant que sense ella no n'hi hauria res. No es poden concebre les falles sense l'obra d'art que li dona nom. Per això cal mimar-la, acaronar-la i sentir-la com una cosa pròpia. Segur que la majoria de vosaltres ha vist l'esbós de la vostra falleta infantil. Doncs no estaria malament que participareu en la plantar. Que tinguereu cura d'ella. Perquè en cada falla hi ha engaviada una il·lusió, una idea, un sentiment. Nostra festa és tan gran que ja no és nostra. Encara que sempre diguen que és nostra. No, no, no és nostra. Perquè uns senyors que saben molt de coses importants llegiren uns papers on es contava el que eren les falles. I després d'haver-lo llegit, digueren «Esta festa és tan especial i tan única que anem a decretar que passi a ser propietat de tota la humanitat». Així, tots els habitants del planeta Terra són responsables d'ella i tenen l'obligació de cuidar-la perquè no es faci malbé i pugui ser un llegat per a les persones que visquin així els segles venidors. I com és un tresor tan valuós, cal protegir-lo i cal protegir-lo també perquè va ser una herència que ens deixaren les persones que visqueren així abans que nosaltres. I això sabeu com es diu? Això es diu ser patrimoni immaterial de la humanitat. M'han dit els d'Apunt que només van a enfocar els que estiguen atents. Són moltes les mans que ajuden a fer que les falles celebren any rere any l'arribada de la primavera. Per això, vaig a ensenyar-vos una paraula màgica, una paraula que anem a dir amb les mans. Esteu preparats? Vinga, la paraula E, la paraula és gràcies i es diu així. A veure com la feu. Molt bé. Esta paraula, atents, atents que no m'ha acabat. Esta paraula és universal i no es pronuncia, es fa. Una paraula màgica que obri totes les portes i tots els somriures. Anem a fer-les rodar, agraint a totes les persones que treballen de valent per a fer cada dia més gran la nostra festa. Prepareu les mans que anem a agrair, d'acord? Vinga, els artistes fallers que creen màgia amb les seues mans i fan d'una falla un esclat de llibertat. Gràcies. Els músics que omplin... No, 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 no. Eh? E, esta paraula és una paraula de respecte, de respecte. I hem de dir-la amb el cor. Gràcies. Aixina. Els papà també, tu també, Pere. I vosaltres també. Vinga, gràcies. Gràcies. Molt bé. Molt bé. Comencem. I esta vegada ho anem a fer bé, eh? Els artistes fallers que creen màgia amb les seues mans i fan d'una falla un esclar de llibertat. Els músics que omplin d'alegria els dies de falles. Els indumentaristes perruquers que preserven el llegat de la roba i del pentinat que ens identifica. Els pirotècnics i pirotècniques que expressen amb llum i soroll el que sentim. Els cossos de seguretat i els bombers perquè cuiden de nosaltres en els dies boixos de març. A tots els que dignifiquen el teatre fet per fallers i preserven la nostra llengua. A tots els que alguna vegada s'han deixat l'ànima en un ball regional valencià. A tots els que des d'una falla treballen per la solidaritat i la justícia social. A tots els fallers i falleres que amb el seu treball desinteressat i el seu esforç fan possible esta gran festa. A els mitjans de comunicació i a totes les persones que organissin, coordinen i posen la seua passió perquè tot estigui a com cal i que puguin gaudir de les falles. A totes les vostres famílies per fer creixer en vosaltres la llavor fallera. I per últim, gràcies a tu, Carla, i a la teua cor d'honor perquè esteu desenvolupant de meravella el vostre càrrec d'ambaisadores d'esta festa que ens apassiona. Moltes vegades, moltes vegades, he parlat amb algunes falleres majors d'un poema que m'agrada molt, Carla. El poeta és Constantín Cavafis i parla d'un rei que comença un viatge molt perillós cap a la terra d'Ítaca. Vosaltres, Carla, començareu el vostre viatge particular una nit de setembre a la Fonteta i ara esteu navegant cap al vostre destí. Però, com diu Cavafis, el més important no és arribar-hi, sinó gaudir del viatge, dels ports on atracareu, de les persones que coneixereu, dels jocs que visitareu. No tingueu por, perquè esteu és un viatge màgic. I quan per fi arribeu a la vostra Ítaca particular, on les flames facin cendre el vostre somni, estareu plenes de sensacions, de sentiments i d'emocions que no vos podrà llevar ningú. No oblideu mai que ser feliç és una decisió, que esteu on habeu d'estar, que no n'hi ha cosa més important que el present, on som i estem. No oblideu tampoc que el més important no és arribar a port a la Setmana Fallera, sinó enriquir-se de tot el que ens aporta el camí de la vida, el vostre camí com a representants de tots els xiquets i xiquetes fallers. La felicitat, guapes i guapos, no residís tant en tindre moltes coses i en tindre un trage bonico, sinó en el donar. Compartir ens fa més feliços. La gent que no es coneix no s'explica que les falles puguen durar 12 mesos, però vosaltres sabeu molt bé que una falla és altruisme pur, és desfer-se del jo per treballar pel nosaltres, és estar tot l'any planificant per a sentir la satisfacció del resultat d'un bon treball en equip. Una falla és la família que elegim. I la nostra família fallera està plena de bona gent. Si tanqueu els ulls, segur que vos ve a la imatge algú. Algú de la vostra falla? Jo ara mateix estic pensant en una dona de la meua falla, Borrui Turia. I per això vull que donem les gràcies a les dones falleres que són un poc més que una peineta, que tenen un paper actiu i de gestió en les falles, que ens demostren que una fallera pot ser més que una figura decorativa i que pot ser subjecte actiu amb veu i vot. Les dones tenim molt a fer i a dir. El camí és llarg, però cal recórrer-lo sense port. Les falles són festes on homes i dones hem de treballar junts, creixent en respecte, igualtat i dignitat, perquè tots som el motor de la festa, la que la fa rodar i créixer, la que la fa tindre el respecte i la consideració de ser propietat de tota la humanitat. I per acabar, vaig ensenyar-vos una altra paraula màgica, molt, molt poderosa. Haureu d'utilitzar-la amb molta cura, perquè quan la pronuncieu, esclatarà la primavera, oblin de vida, omplint de vida soroll i olor i xoia tot el que es posi al seu abat. Voleu que vos la mostre? Molt bé. Teniu que posar les mans així i assenyalar tres dits. Un tres. Vosaltres també. Vinga, tres. 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 Molt bé. I amb el dit número un, dos, tres, en el tres, farem així. A veure, a veure, una altra vegada. Cin dits, guardem estos dos i en el un, dos i tres, en el tres, fem així. Molt bé. Sabeu quina paraula acabem de fer? Acabem de fer la paraula falla. Un aplaudiment, home. Molt bé. Esta paraula, en llenguatge de signos, només existeix en València. Només. Si la feu en un altre lloc, no sabran què esteu dient. És nostra i vos la regale. Guardeu-la i utiliceu-la sempre que vos entre la tristesa, perquè esta paraula fa olor de família, de vesprades al casal, de abraçades i de coets. Carla, carinyet, te desitjo tota la felicitat del món. Gaudiu, chiques, viviu cada instant com si fora únic, perquè ho és. Que res no puga entelar esta joia que sentiu avui. Vosaltres esteu per damunt de tot això. Les falles estan per damunt de tot això. Perquè el més important de la festa són les persones, els fallers i les falleres. Perquè la verdadera essència es troba dins de cada casal, en cada junta, en cada vegada que ens reunim per a decorar la carpa, per a fer una paella, en cada xocolata amb bunyols que mengem en companyia i en cada llàgrima que besem quan la falla es crema. Avui és el vostre dia. El vostre any feliç. Veieu el son de la festa amb els braços oberts i l'ànima plena. Carla, que ningú ni res te lleve i se somriure tan bonic que avui resplendís als teus ulls i a la teua cara. Moltes gràcies. Bé, ja t'hemos tenido a la mantenida, Carles. Bé, la veritat que l'Ima és aixina i l'Ima és molt espontània, és una traca. Ja quan em va comunicar que anava a ser la mantenidora de Carles, la fallera major infantil de València, ja em va més o menys... És a cor del ple. Em va dir que era un discurs interactiu i que anava a fer participar a tota la gent i, sobretot, als xiquets, que és del que es tracta, no? Que no sigui un discurs seriós i que sigui un discurs de fet per i per als xiquets. A mí me ha encantado perquè era por i per a els nens i, sobretot, han saltat a la fallera major i a la seva corte. És el que té que fer un bon mantenido. Bé, els xanen els membres de la Junta d'Entrafeira, evidentment, a volver a poner en orden el protocolo de esta exaltació a los ramos, a las componentes de la corte d'honor de la fallera major de València. Y, bueno, un discurso didàctico, pero, bueno, donde al final, pues, se ha indicido a lo que se ha querido conducir, es decir, pues, a potenciar un medio o una televisión en exclusiva, que es un poco la línea que también viene marcando y donde, bueno, determinadas, yo creo que no es necesario reivindicar la labor de la mujer en la fiesta, insisto una vez más, porque la fiesta, si algo en torno a esta fiesta va, es la mujer. Es decir, que creo que adotrinar en este momento a los niños con esa reivindicación, para mí, está fuera en este momento de lugar un discurso, una exaltación de la fea mayor de Valencia, cuando al final la reina es la fea mayor de Valencia. Yo, desde mi punto de vista, creo que ha sido muy correcta en todo momento, lo ha dicho con muchísimo respeto y ha estado, yo creo que lo ha hecho muy bien. A mí me ha encantado. A mí también, pero creo que hay determinadas cosas del discurso que evidentemente se pueden, de una manera u otra, que no pertenecen en esta manera. Es decir, que al final, aquí podemos reivindicar lo buena que es Carla, lo buena que es su corte y lo bien que lo han hecho y lo bueno que es suerte. Y al final, hacerlo con el público, pues llegar como ha llegado y también el público del Bursillo, pues está muy bien. Pero al final, ciertas reivindicaciones que evidentemente son políticas y son ajenas a una exaltación, creo que no son necesarias. Pero mi opinión. Ven volguda, Carla. Es decir, porque al final, evidentemente, todas las televisiones que estamos haciendo esta emisión estamos haciendo el mismo esfuerzo o quizás mayor a la tradición pública. De los más felices de los regnados, os entreguen el seu amor y la seua fe. Amor y fe per allò que sou y allò que representeu. Es el mateix amor y fe que professem cuando nos refermemos cantando a la nuestra tierra, interpretando el nuestro himno. Interpretado por el tenor Ignacio Giner, nascut a Xatiba y guayador de diversos premis, en la actualidad pertany al cor de la Generalitat Valenciana. Nascut a Xatiba La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Llevan esa banda que les ha quitado a Falleras Mayores de Valencia. Recuerden que es una semana muy intensa y que a partir de ahora ya llegan a recta final que ahora la fiesta Fallera. Porque atención, el próximo jueves, a partir del martes, comienzan a salir los Ninoch al Carrer. Con esa llegada y esa recepción de los Ninoch en el Príncipe Felipe. En la jornada del jueves se presenta el calendario perotécnico, la ganadería perotécnica. El viernes inaugura la exposición del Ninoch y el sábado se presenta ese libro Fallero. En definitiva, llegamos a la recta final de las Fallas y ahora ya baja la protagonista Carla García. Y un momentazo que mucha gente desconoce es cuando, bueno, en mi caso fue con Pity, en el momento baja la Fallera va a infantil y ya puede darse ese abrazo con su Fallera Mayor, que va a ser quien le ha acompañado durante todo este reinado y le va a seguir acompañando con muchos años. Ya le está esperando, porque han dejado su fila habitual en la jornada del día de hoy. O sea, que ya le están esperando en ese pasillo que detrás de la cámara no vamos a ver. Y atención, porque ahí está la Peña Rocha para tirar cuatro juegos artificiales a la salida cuando salgan todos los feiritos y las feiritas. E insisto, ya están los coches oficiales, prestos y despuestos, todos preparados para marcharse corriendo a la Basílica. Son las ocho y cuarto de la tarde, en torno a las nueve menos cuarto o nueve de la noche. Creo que ese era el punto de momento de hacer esa primera visita a la patrona de la ciudad. Y en definitiva, Carles, hemos disfrutado de una exaltación, una nueva exaltación, una nueva ubicación que contendía en exclusiva el alcalde Joan Ribó hacia esta televisión. Estará este año y el año que viene también se hará así en el Palau de Congresos. O sea, que ya el alcalde nos ha adelantado que el año que viene torna a la exaltación de la Feira Mayor de Valencia hacia este lugar. Sí, mientras que el Palau os digan obres, pues bueno, pues contentos y felices, y si do igual, al año que ve, tornaremos a estar así. Pues sí, mientras tan, mientras que no digan lo contrario, mientras que no busquen una alternativa mejor, pues estaremos así, a este Palau de Congresos. Y al final yo creo que a eso de las fallas son inmobilistas, a mi mejor, se quedan así dos años y ya se quedan siempre. Yo creo que lo más importante no es el sitio, sino lo que significa el acto. Así que tenemos que centrarnos en eso. Claro que sí, y sobre todo eso, que el año que viene, que tengamos en cuenta todas las entradas para que todo sea como hoy. Si esté todo pleno y disfrutamos de la Feira Mayor de Valencia y además, pues bueno, que los próximos días ya analizaremos todo muy bien, mejor. Analizaremos también los cursos de los mantenidores, el día de hoy esas entrelinas que se han deixado y todas esas cosas que tenemos que hablar de la Feira Mayor de Valencia. Atención, porque ya la Festa comienza ya a oler a pólvora, no solo es así, dentro de un minuitet, sino también al carrer a partir de después de seis días, con esa inauguración, exclusión y otro, con esa Gala de la Pequena y con todos los actes que quedan de así, fins al día 1 de marzo, en un enguany, será la crida. Ya estamos todos muertos de ganas. Ya un día meis de Festa. Un día meis de Festa. Y meis faena. Y meis faena. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado en el día de hoy. Ariadna, que sigas tan guapa como siempre. Gracias. Y que sigas embajadora de la Festa, como siempre. Ojalá, ojalá. Ahí seguiremos. Muy bien. Con esa cholla, eh, que la acredita. Eso no lo podemos tener tú y yo, eh. Ni la cholla ni la banda ni el rey. Ni los pelos tampoco. Ahí estamos. Pues mira que yo me estoy… Digo, a ver si Carles me falen los moños para la frena. Si te dices un poco que me llasgué, en una coleta de chile te puse. Ah, muy bien. Carles, que muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Ha sido un placer, como siempre. Muy bien. Y sabes que te aprecia mucho, eres un buen amigo. Claro que sí. Igual que yo. Som amics porque eso es lo que te la Festa. Yo creo que lo mejor es que, pues, es amics. Y yo siempre digo que me importa la Festa la gente que conec. No, y la gente que conecuta a esta Festa, que es lo mejor de todo. ¿Sabe como ya ven? Compañes, desde así, de este yoque de comentaristas, de este auditorio, del Palau de Congresos, hemos estado en la jornada de ayer y en la jornada de hoy, pues, en necesidad de las familias mayores de Valencia del año 2020, se vean las caras en las próximas jornadas. Y, como siempre, gracias a todos los que, durante el cap de semana, han estado siguiendo siete a la provincia de las familias. Así que, tornemos la conexión. No se empatgen, porque con el Castell de Foc, de Castell de Foc, se n'anen, así, desde este Palau de Congresos. Así que, compañes, analiceu los últimos comentarios y, sobre todo, se vean en las próximas jornadas. Gracias. Muchas gracias, José. Gracias a Carles, siempre al costado de las fallas y de Sete de Valencia, como colaborador y siempre como amic. Y, como no, a la regina de las fallas del 2010, Ariadna Galán García, una comentarista del luxe que hemos tenido esta desprada, y a Irta, me van gaudir de María Pilar Jiménez Santa Marina. Todos los fallas mayores de Valencia, ahora ya queda a hacer balance de lo que ha corregido durante la desprada, como has discutido ese protocolo y ese discurso de la mantenidora. Pues, la desprada, muy bien. Todo el protocolo se ha cumplido a la perfección. Y el discurso de la mantenidora ha sido diferente, ya como nos habían avisado, pero, bueno, ha sido bastante bien, ha sido diferente. Yo creo que el chiquete se ha gustado y ahora, gustos, y no hay como colores, pues, muy bien. El balance es positivo. Claro que sí, Maculada Guerrero, que es una mestra de infantil, y así lo ha demostrado en el seu discurso, en el que quería integrar el público con ella. Y la verdad es que nos disgusta un poquete que los chiquetes no hayan sabido trencar ese protocolo y colaborar un poquete con ella, pero aún así un discurso que ha agradado mucho a los chiquetes, que han participado de ella. Y ya tenemos casi preparadas a los máximos representantes de la Festa Fallera en ese castell de focs d'artificio que va a disparar la pirotermia Piñarrotxa, que posará el colofó final a este acte, así, en el Palau de Congresos, como ya decía nuestro compañero José González, y ahora, Elena, un momento muy especial. Ahora, ¿qué van a vivir ahora? La verdad es que debe ser un momento muy emocionante, pero al final, como ya comentábamos, la Mare de Déu es un elemento, un símbol muy importante, muy importante en la nuestra Festa y en la nuestra tradición, y ya en la seua banda, que les acredita como falleres majors, como representantes de la nuestra Festa, entrar en la Basílica es un momento muy emocionante, que también vivirá más en el mes de marzo, después de la ofrena, pero yo creo que es prou importante el día de hoy. Sí, es un momento muy íntimo, que muy pocas personas pueden entrar a esa Basílica, es un momento íntimo que viuen los miembros de la Junta de Centro de Fallera y los componentes del Acord d'Honor y las falleres majors de Valencia, y ahora ahí veiem esa abraçada entre Sara Larrazábal y Carla, y ahora sí, vamos a gaudir de ese castell de Força Artificial. ¡Gracias! 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 Elena Martínez, siempre por estar al nuestro costado, siempre en Setele Valencia. Muchísimas gracias a vosotros por contar con mi, por hablar de fallas. Y demá te veremos en el informativo de la SAC, como no. Sí, a las 8 de la vesprada. Gracias también a vosotros por estar allí al nuestro costado. Y nosotros nos volveremos a ver el programa Vive las Fiestas, a las 8, donde hablaremos de todo lo que ha ocurrido a partir de ahora y todo lo que ha dado de sí el cap de semana. Muchas gracias, siempre por estar con nosotros, gracias a la equipo que ha hecho posible esta retransmisión y nos vemos pronto y ya, ahora y así, estamos en fallas. ¡Gracias!